Yo te digo una cosa, yo lo he visto todo y créanme que cuando les digo todo es todo, pero esto no tiene nombre. Imagínense que cuando yo me entero que Bobby Lario, pues se está ganando el billete como se lo debe ganar, yo digo, bravo, bien, porque él está trabajando. Pero cuando yo agarro y veo que en la revista TV y novelas publican unas imágenes de lo que está haciendo ahora Bobby Lario y el muñeco, yo digo, esto no puede ser. Me cuentan, señores, que el show de Solo para Mujeres se acuerdan donde ellos se desvestían Tania Char y mostraban sus cositas y sus cosotas, pues eso les costaba a ellos bastante platica. Les pagaban bastante. Y de hecho, alrededor de como más o menos 70 mil dólares, dólares no quisieran ellos, como pesos por presentación y me imagino que se dividían la cochina. Ahora resulta, mi gente, que este espectáculo que ahora lo están presentando como una especie de carpa de circo entre el muñeco y Bobby, adivinen cuánto cuesta. Al parecer la entrada es de 5 dólares, porque 50 pesos a cambio son 5 dólares. ¿Será que no tienen pena? Te lo juro. Pero es un concierto, un show, perdón, en donde ellos hacen su espectáculo de Solo para Mujeres sin los otros integrantes de Solo para Mujeres y solo cobran 5 dólares. Mi rey. Pero mija, de 5 en 5 se hacen millonarios. Espérate una cosa, a mí me han echado el cuento cómo es el acto y resulta ser que solamente están ellos dos, baila que te baile, entonces hay diferentes pesos. Así como cuando uno va a un concierto y las sillas de adelante son más caras y uno ve más, esto es lo que pasa. Si tú te sientas en la tercera fila, pues estás más cerca del interior del muchacho. Si estás en la segunda, ya le puedes tocar la pierna. Y si llegas a la primera, bueno, bueno, bueno. Oye, Camila, porque tiene mucha experiencia. Oye, pero tú como que conoces, ¿tuviste 6 dólares? No, mi amor, yo es que 5 dólares, yo voy a llevar 30 para ver qué es lo que puedo ver, porque imagínate tú. Bueno, el punto aquí es que parecería que ellos estarán en una situación muy deplorable, que no les dan trabajo, que no saben qué hacer. Y parece que en medio de su desespero han hecho este show, que de todas maneras no es para desmeditarlo, porque los muchachos están ganando su vida de igual manera, ¿cierto? Definitivamente. Pero en otra época ellos jamás harían eso, nunca. Bueno, lo que pasa es que la economía ha cambiado demasiado, hoy en día todo el mundo tiene que adaptarse. Y si esto es una manera de adaptarse, bienvenido sea. Todo el mundo tiene que trabajar, señor. No, por supuesto. Y el trabajo es con honra. Por supuesto, por supuesto, pero volvemos a lo mismo. Este es el caso donde lo barato sale caro y me explico. Ellos están utilizando en la parcarta, porque yo voy a ir a fotos de la revista TV Novelas, donde sí, se presentan, anuncian en este circo, porque es en un circo, es una noche específica, específica donde le ponen solo para mujeres, o sea, dando a entender que es una noche solo para que vengan o asistan las mujeres. Entonces hay un juego de palabras que los pueden meter en problemas. ¿Por qué? Porque el dueño intelectual del show, solo para mujeres, hasta el día de hoy, continúa siendo Sergio Mayer. Cuando Sergio Mayer se entere de que ellos están usando este juego de palabras para venderle una noche solo para mujeres, él, estoy casi seguro, que va a meter una demanda porque está utilizando el nombre registrado de un show. Puede ser que Sergio ahora tenga buen corazón y que diga, déjalo que se desnuden y déjalo que caen en sus cinco dolaritos. Porque se repite también la historia de, ¿cómo se llama este hombre? De Andrés García, que estábamos hablando también la semana de él también, que solamente le están pagando por su supuesto video pornográfico un dólar. En el negocio, cuando hay billetes de por medio, mi amor, nadie es buena persona. Y Sergio Mayer es a un mayor. Una pregunta, el circo donde se está presentando, te lo digo literalmente por un circo, es una carpa, es una carpa. La carpa del circo donde se está presentando Bob Vilario y Armando González el muñeco, Johnny. Tiene capacidad para mil personas. Bueno. Mil personas hacen billetitos. Cinco mil dolaritos. Mijo, pero no había ni la mitad. No se llenó, niño, llegaron cincuenta y con suerte. Y eso que el precio era popular. Por favor. Bueno, vamos a ver, Sergio, Sergio deja que ellos ganen un poco de dinero y después entonces va a imponer la demanda y vamos a ver que van a tener que pagar mucho dinero por estar utilizando el nombre de la obra. Bueno.